Mi nombre es Erika Guzmán, les voy a contar un poco de mi testimonio. Yo tuve cáncer, linfoma, etapa 4, y gracias a los milagros que yo le pedí mucho, le recé. Ahora estoy aquí, con vida, libre de esta terrible enfermedad, gracias a Dios y a él. Yo le pedí mucho a él, fui a catedral, lo tuve en mis brazos, mis manos, le bailé. Le pedí con mucha devoción, que me sanara. Yo en ese momento no tomé a tomar ninguna quimio, ningún tratamiento. Yo esta vez sentí que pesaba mucho la cruz, muchísimo, se hizo mi pesada. Al siguiente año voy, el 14 de septiembre, a catedral. Lo vuelvo a pedir que me ayudara a sanar. Lo vuelvo a tomar en mis manos, lo vuelvo a lavar, a bailar. Me di cuenta que la cruz ya no me pesía, no la pesaba, de la cual ya estaban saliendo de esa enfermedad. Y hoy, hoy estoy libre de cáncer. Estoy en remisión, 5 años de remisión, cada 3 meses estoy en chequeo. Todo va muy bien, pero yo le debo a él toda la vida hasta este momento. En diciembre, mis familias, mis familias y yo fuimos a visitarlo a la iglesia en San Juan Nuevo de Michoacán. Fue una gran emoción al estar en esa iglesia.